La combinación de las reglas con un objetivo específico va a dar lugar a las misiones. Como pueden surgir de reglas explícitas o implícitas, un sistema de gamificación puede promover misiones marcadas por el propio diseñador o autoimpuestas por el jugador. Por ejemplo, una regla como Debes estudiar los contenidos de este libro se transforma en una misión al combinarse con otras como Te evaluaré de los contenidos de ese libro en julio y Debes sacar un 5 como mínimo para aprobar esta evaluación. De igual forma, en otro ejemplo, la regla En nuestra empresa solo entran los mejores se transforma en una misión cuando el técnico de selección debe elegir entre tres candidatos aparentemente similares. Las misiones surgen de forma natural. Si un sistema no marca explícitamente unos pasos a dar o una submeta a cumplir, va a ser el jugador el que se la marcará. Eso sí, si el sistema le permite esa autonomía. O bien la otra alternativa es que el jugador abandonará el sistema. Aunque no conozco diseños de gamificación sin misiones, sí que conozco diseños donde la regla que origina las misiones no se ha explotado de forma suficientemente innovadora. O bien las misiones no son suficientemente flexibles o no están adaptadas a los usuarios. Las misiones suelen ser el núcleo de nuestro sistema gamificado. Incluso pueden ser el desencadenante de la decisión de aplicar gamificación. Y es muy habitual caer en el error de empezar a diseñar esas misiones sin habernos planteado antes su relación con las reglas y con el objetivo inicial que queremos mejorar o cambiar. Una vez tienes unas cuantas misiones diseñadas y alineadas con las reglas, se abren ante ti dos posibilidades. Puedes explorar cómo esas misiones se relacionan entre sí y en este caso utilizaríamos las cartas relacionadas con la definición del mundo de juego, con la progresión, la narrativa o la historia. O podemos explorar cómo van a interactuar estos retos con el jugador. Y en este caso usaríamos las cartas que recogen las mecánicas del avatar, de las habilidades, de la personalización, etcétera, etcétera. Mi recomendación personal y mi preferencia es continuar por esta segunda opción, la de la interacción entre misión y habilidades. Porque al poner los requisitos para superar la misión al lado de las habilidades que el jugador tiene, puedo analizar si esas misiones van a ser realmente retos con decisiones interesantes y significativas para el jugador. Disfruta diseñando. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.